Corre agüita Toda ota con tu galgo por el Guayas Bajo el puente que atesora Esas bien distantes playas Vienes con más inquietante Dulce ritmo y coquetía Magia en tu río danzante Y con alma vas a la mar Ese puente que es más fuente Que todo lo que soñamos Reboce en progreso frente A todos nuestros hermanos Que une todos los confines De mi querido Ecuador En todo hogar hay festines Por este trabajo que es de gran honor Ese puente que es más fuente Que todo lo que soñamos Reboce en progreso frente A todos nuestros hermanos Que une todos los confines De mi querido Ecuador En todo hogar hay festines Por este trabajo que es de gran honor Ese puente que es más fuente Que todo lo que soñamos Reboce en progreso frente A todos nuestros hermanos Que todo lo que soñamos Que todo lo que soñamos A todos nuestros hermanos